Música Seguro de algo, o cree que algo necesita que yo haya una respuesta, por favor, no sirve en la hoja hasta que se resuelva. Por ejemplo, es tarea del juez revisar el tiempo. Si alguien, el tiempo no inicia porque no se pidió necesitar el tiempo, es prácticamente negra. Ahora, si ustedes iniciaron y luego he firmado, eso es de ejemplo, he firmado. ¡Paraquense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!